¡Hola! ¿Qué tal? Continuamos con Parasite Ip 2. Bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Teníamos que ir a la cafetería, pero no sin antes agarrar este objeto. Es un plano de este nivel. Ahora me sitúo mejor. Lo compararé con el plano del GPS. Puedes verlo pulsando el botón Select. Bueno, vamos a ver. Bien, es como el mapa, pero más completo. Como vemos, hay bastantes monstruos en la zona roja. Así que vamos a dirigirnos hacia ese lugar. Bien, ya se escuchan enemigos. A ver qué tenemos. No lo veo, pero... Se murieron. ¡Ratas! ¡Ratas! Bien. Vamos a volver a entrar en la cafetería a ver con qué cosas nos encontramos. Bien, acá hay algo que se... ¡Opa! ¿Qué haces ahí atrás? ¡Hola, bichito! ¿Cómo estás? Quiero una hamburguesa con queso, mostaza, mayonesa... Dale, levantate que no termine. Y ketchup. Por favor. Y agrandame el menú por 50 centavos. Gracias. Bien. A ver. Una revista de ciencia. Abierta en un artículo sobre las mitocondrias. ¿Te quedas con este objeto? Sí. Vamos a ver qué es. Kate Item. Revista científica. Bueno, usarla no quería. Esto, revisarla. Mendel. Nueva revista de divulgación científica con las últimas novedades en teoría genética. Trae un glosario de términos básicos. En este número... El primer mamut de probeta. Proyecto genoma humano. La cara oculta de la mitocondria. Novedades en terapia genética. Futuro de los órganos clonados. Glosario. Mitocondria. Diminuta estructura que se encuentra en todas las células. Eucarióticas. Salvo las bacterianas. Como posee ADN propio, se cree que era un organismo independiente que fue incorporado por el núcleo. Algunos científicos, como el doctor Maeda, llegan a afirmar que se instaló voluntariamente en la célula. ADN. Cumple la importante función de generar energía para la actividad celular. En la forma de trifosfato de adenosina. ATP. GEM. Cada una de las partes del ADN que determinan la herencia del individuo. ADN. Acido desoxirribonucleico. Que palabra complicada. Compuesto que almacena la información genética mediante las cuatro bases. Adenina, timina, guanina y citosina. Caso Manhattan. Serie de misteriosos incidentes ocurridos en la isla de Manhattan a fines de 1997. Que comenzó con la combustión humana espontánea en el teatro Carnegie Hall. Y culminó con la evacuación total de la isla. Se logró superar el desastre gracias a la intervención de la armada. Pero el número de víctimas, incluyendo a los desaparecidos, alcanzó la 1.287. El informe del gobierno atribuyó la tragedia a un virus artificial. Obra del especialista en genética Hans Klamp. Pero muchos dudan de su veracidad. La detective Ayabrea de la policía New Yorkina. Quien cumplió un papel eródico en la resolución del incidente. Fue perseguida por los medios de comunicación. Al descubrirse que había sido paciente del Dr. Klamp. Vectores. Así se denominan ciertos tipos de virus usados para transferir fragmentos de ADN de una célula a otra. A fin de introducir alteraciones genéticas. También llamados vehículos de clonación. Uf. Y finalmente terminamos con esto. Implante. Dispositivo que tenía implantado en la cabeza la criatura de apariencia humana. Posee una sonda para conectarlo al cerebro. Llave del Parthenon. Ah, la llave de la cafetería. Bien. Ahora sí. Sigamos. Bien. ¿Qué tenemos detrás de esta puerta? Tenemos ratas. Muere. Maldita rata. ¿Alguna más? ¿Quién más? Vamos. Veo tu cola. Bien. Perfecto. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Hay una llave colgada. ¿Te quedas con este objeto? Por supuesto. Llave azul. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? En caso de actos terroristas, un manual para casos de emergencia. Las escaleras de incendio pueden cerrarse desde fuera. Bien. Como si hubiera tiempo para ponerse a leer. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Oh. Pobre. Lo han descuartizado totalmente. ¿Algún bicho? No. Bien. Vamos a ver. Otro SWAT muerto. Tiene mordeduras en la nuca y el muslo. Parecen humanas. Hay algo en el suelo. Tónico 1. Bien. El olor a sangre es insoportable. Bien. Tenemos una heladera. Hay comestibles y una ampolla. ¿Te quedas con este objeto? Por supuesto. Sedante. Bien. Algo más de utilidad por aquí. Un fregadero. Nada por aquí. Nada por allá. Un horno. No hay nada que llame la atención. Bien. Bien. Este tipo de armario. No se puede abrir. No puede hacerse nada. Y aquí. Creo que acabamos de entrar, ¿no? No. No. No habíamos entrado. A ver. Tenemos unas notas. ¿Qué anotación más extraña? 1, 2, 3. Signos de preguntas. Bridge. El puente. Notas en un pentagrama. Investiguemos. Bien. Vamos a poner acá. Examinar. Una cerradura. Es distinta de la otra. Objeto. Vamos a poner la llave azul que acabamos de encontrar. Bien. Y se nos abre el paso a las escaleras. ¿Qué tenemos acá? Cámaras. Bien. Esto lo va aclarando. Demasiado claro, ¿no? ¿Se puede más? No. Cámara 1. Es esta. Qué complicado se hace mover esto. Ahí. Cámara 2. Coca-Cola. En primer plano. Oh. Rupert. ¿A dónde vas? Un agente de SWAT. Aún queda gente con vida. Pero... ¿Qué estará haciendo? Nada por aquí. Y nada por allá. Bien. Vamos a seguir investigando qué más tenemos por delante en los sitios que no hemos ido. Bien. Una fuente. Una fuente. Con Poseidón y su tridente. Tridente. Sangre. Fuente de Poseidón. No me digas. Hay manchas de sangre. No lo hubiera imaginado. Parece que hay algo en el agua. Se cayó el agua. Se terminó. El agua está turbia y no se ve bien. Bueno. Ahí volvió. Salimos por aquí. Y vamos a ir por la puerta que acabamos de habilitar. Por acá. Vamos. Bien. Vamos a avanzar muy lentamente por las escaleras mecánicas. Viendo... ¡Ajá! Tenemos otra criatura. ¡Hola! ¡Muere, maldito! Vamos a usar Piro Kinesis. ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Maldito! ¡Déjeme! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Piro! ¡Perfecto! ¡Muere, maldito! ¡Bien! No nos dan objetos. Y otra vez tenemos a Coca-Cola patrocinando el juego. No olvides tomar una Coca-Cola antes de morir. Un agente de SWAT. Es inútil. Ya no respira. La armadura que tiene puesta no está muy dañada. Te quedas con este objeto. Bien. Tenemos armadura. Perdona. La tomaré prestada. ¿Vale? Bueno, allá. Hablas con los muertos. Bien. Vamos a equiparla. A ver qué tenemos por aquí. Veamos. La que tenemos puesta tiene esto. Y esta, miren. 50 más de HP, 10 más de MP y tenemos 7 bolsillos, digamos, para poner objetos. Bien. Perfecto. Ahora vamos a poner, por ejemplo, las balas 9mm. ¿Qué más? A ver, tenemos otras balas. No. Entonces vamos a poner tónico 1. Tónico 2. Y... Un antídoto. Por las dudas. De momento, creo que está bien. Acá vamos a ordenar esto. Perfecto. Bien. A ver qué dice de la expendedora de Coca-Cola. Es una máquina de refrescos. ¡Wow! Me acabas de iluminar la vida. Bajemos. Baja lentamente, no te hagas problema. Y tenemos monstruos nuevos. Unos gordos. Unos gordos. Bien. Mi disparo no llega. Hola gordito. Hola. Mira esa cara, por favor. Toma, ¿te gusta? Por la espalda. Oh, sí. Mira ese casco que tenés en la espalda. Vamos. Ah, sos un mano larga, eh. No, no te acerques. A ver si llego. Muere. Oh, sí. ¿Hay otro? Oh, sí, gordito. Toma. Yo sé que te gusta. Traca plomo. Y un piroquinesis. Oh, sí. Perfecto. Bien. Hay un objeto. Tónico 1. Bueno. Bueno, parece que hay acción adentro de la capilla. Pero antes, vamos a ver si podemos habilitar alguna de las habilidades. Vamos a habilitar metabolismo. Tenemos 940. Y requiere 500. Cura estados alterados. No. Me convendría más cura, creo. A ver. 750. Pero bueno, recupera vida. No sé. No estoy seguro porque tenemos los objetos de curación. Necrosis, ¿qué hace? Descarga eléctrica. Y está 500. No me convence ninguna. Anticuerpo. Limita el daño físico. Esta está buena porque hace que nos quiten menos vida. Vamos a poner esta. Bien. La tenemos en nivel 1. Perfecto. Bien. Vamos a ver qué tenemos por acá. Oh, otro cadáver. Tiene la armadura hecha a pedazos. No le han dado oportunidad alguna. ¿Te quedas con este objeto? Metralleta. Bien. Perdona. La tomaré prestada, ¿vale? Allá los muertos no contestan. Tiene una hoja roja pegada en la armadura. No parece sangre. Bien. A ver. Si es mejor que la que tenemos equipada. Bueno. Tiene más rango. Vamos a darle una oportunidad. Sí. Para probar. Y ahora sí. A ver qué pasa acá adentro. ¡Quieto! ¿Quién sos? Y mira que tenés fuerza para saltar, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. No es nada. ¿Quién era ese? No sé. Se ha tirado del techo. ¿Has informado al cuartel? Sí. Dicen que no pueden enviar refuerzos. ¿Con qué esas tenemos? Aya, tú sigue al sujeto que me ha atacado. Entendido. Claro. Le dejan todo a una mujer. Bien. Tenemos un objeto en primer plano. Pero ten cuidado. Algo me huele muy mal. Y no es que Aya le esté dando el trasero en la cara. Bien. Vamos a agarrar esto. Que obviamente está ahí. Para que lo... Agarremos. Hay una llave en el suelo. Se le habrá caído aquel. Te quedas con este objeto. Llave roja. Bien. A ver, vamos a hablar con él. Ve tú primero. Te veré después. Claro, ¿no? La dama primero. Bien, veamos. ¿Qué tenemos por acá? El libro de los lamentos. Los parásitos. Los parásitos. En su mayoría no saben lo que son. K. Fabi. Bueno. A inspeccionar el lugar. Vamos allá. Tú puedes. Mmm. Mmm. Najida. Se nos han ido de las manos, igual que en Nueva York. Entendido. Dispondremos de ellas aquí. No se preocupe por aquellos dos. El número nueve los entretendrá. Entretendrá. Bien. No podemos hacer nada. ¿Cuántos puntos tenemos? 440. No nos alcanza para nada. Bien. ¿Qué es esto? Es el dueño del edificio. Lo conozco de una revista. Una placa con la historia de sus éxitos en biotecnología. Está claro que lo único que hizo fue poner el dinero. Como todo rico. Ah, pero ¿qué es esto? Veamos, ¿qué tenemos aquí? Vamos allá. Una bomba. Si le meto mano, quizás explote. Mmm. No me parece muy buena idea. Hay una bomba. Ni idea de cómo desactivarla. Bueno. ¿Y por acá? Está cerrada por el otro lado. Mmm. Hay algo en el suelo. Tarjeta negra. ¿Te quedas con este objeto? Por supuesto, porque nos va a ser útil mucho más adelante en la historia del juego. No se abre. Bien. Ahora, volvamos. Ah, bichitos. Bien. Bendigo bicho. Bueno. Se están pasando de roja. Vamos allá. Vamos allá. Muere, maldito. Bien. Malditas orugas. Hay un objeto. Agua de MP1. Ahora sí, vamos a usar algún tónico porque nos estamos quedando con poca vida. Tónico 1. Bien. Vamos a ordenar. Y tenemos... No, todavía no nos alcanza. El mínimo es 500, creo. Bien. Bien. Ah, polillas. Perfecto, las maté con un flash. ¿Qué más hay? Ratas. Bien. La reja está hecha percha. No, todavía por acá no. Vamos a volver. Está buena la ametralladora. A ver, ¿qué tenemos ahora? Los gordillos. Tenemos un par de gordos. Tomá. ¿Te gusta? En la cara. Tomá. Bueno, no te morías más. A vos te voy a dar mucho plomo. Como te gusta. En la cara. Tomá gordito. Y para terminar, un piroquinesis. Ah, sí. Perfecto. Bien. Era obvio que merecía un objeto. Y me dieron mucha experiencia. Balas 9 milímetros. ¿Qué balas son? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver. Balas calibre 9 milímetros con punta blanda y expansiva que causa mayor daño. Las hidra. Bien. Continuemos. Vamos a ponerlas... Opa, hay bastantes ahí. Nos quedan 30. Así que por las dudas, vamos a ponerlas acá. Bien. Y estas vamos a cargarlas. Perfecto. Y ahora sí. Muera, malditos. Maldita rata. No, 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 no. Maldita. Maldita bicha. Me estás mordiendo el brazo. Suéltame. Y encima estoy envenenado. La rata me contagió sida. Bien. Maldita rata. Ahora está. Bien. Ah, sí. Hay un objeto. Antídoto. Un poquito tarde porque los estados alterados se van después de la lucha. Eh, ahora creo que nos va a alcanzar para poner la habilidad de cura. A ver. Sí. Perfecto. Vamos a curarnos. Bien. Según el mapa, tenemos muchos enemigos en la otra zona. Vamos a volver por acá. Tenemos que volver a la cafetería y usar la llave roja. Ya que tenemos balas infinitas, vamos a agarrar las que están acá. Sí. Perfecto. Ahora sí, continuamos. Más bichos. Polillas, mueran con el flash. Ajá. Y tenemos a una criatura. Dos criaturas. No me vas a morder. No. Te vas a morir de un piroquinesis. Cómo lo esquivaron. Yeguas. No, 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 no. Corren. Qué desgraciados que son. No. Bastardo. No se muere más. Soltame. Soltame, desgraciado. Ahí tenés. Ahora sí. Bien, hay un objeto. Perfecto. Balas hitra. Y acá tenemos más enemigos. Ajá, estás parado. Ajá, son dos. Bueno, señores. Quiero una orden. La orden es que van a tragar plomo. Cargamos. No corremos ningún peligro. Bueno, señor. Es hora de que se muera. Y ahora, tu turno. Muy bien. Muy bien. A ver si podemos aprender otra habilidad. Metabolismo. Cura los estados alterados. No. 250 tenemos. Y lo mínimo parece ser que son 500. Bueno. Vos, con un piroquinesis, te vas a caer. Oh, sí. Perfecto. No, rata. No me vas a contagiar tu sida. ¿Alguien más? Bien. Volvemos a esta habitación. Sí. Esta era. Y acá. Vamos a usar la llave roja. Bien. Se drena la fuente. Y vamos a ir ahí. Perfecto. Veamos el mapa donde tenemos enemigos. Exactamente a donde vamos ahora. Bien. Si entonces hay enemigos a donde vamos, significa que vamos bien. Oh, gordillo. ¡Ey! No, no llegas. No, no llegas. Morí, te he desgraciado. Bien. ¿Vos? No. No te llevo a dar de ahí. Oh, estás muy cerca. Perfecto. No, no te moriste. Ahora sí. Tuviste una buena vida, gordo. No te quejes. Bien. Hay un objeto y me dan banda de experiencia. Esto sirve. Granadas. Granadas. Bien. Vamos a ver qué tenemos acá. Hay un SWAT en la fuente. Su arma quizás todavía se pueda utilizar. Qué lindo. Lanzagranadas. Te quedás con este objeto. No. Dejalo ahí tirado. Por supuesto que sí. Bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Granadas. Granadas que al explotar esparcen esquirlias de gran poder destructivo. Y lanzagranadas. De pequeño tamaño, calibre 40 milímetros. Bien. Vamos a ordenar esto. Y tenemos dos espacios más perfectos para poner el lanzagranadas. Y las granadas. Y las granadas. Muy bien. Bien. Ahora vamos por acá. Vamos a revisar el mapa. Ajá. Tenemos que volver a subir por estas escaleras. ¿Qué hay? ¡Ah! Malditos bichos. Cargá. No me mires. Maldito bicho. Maldito. Toma. Bien. Malditas orugas. Hay un objeto. Tónico 1. Tónico 1. Ya no puedo usar más. Vamos a usar este. Bien. Y lo pasamos. Ya tenemos el inventario lleno. Vamos a subir. Y vamos a ir. De nuevo por acá. ¡Ah! Murciélagos. Malditos. Malditos murciélagos. ¡No! Déjenme. Son unos bastardos. Muere. Bien. Daños menores. Me tomaron por sorpresa, bastardos. Ajá. Ahora tenemos que elegir, ¿no? No. Perfecta. ¿Alguna sorpresa más por el camino me tengo que llevar? Ajá. Hay polillas y orugas. Vamos a cambiar de... Malditos. El flash no llega, ¿no? No. No llega. Carga mal... Carga, carga. Carga rápido. Mierda, morí. Al final son más resistentes estos que las otras criaturas, ¿che? Perfecto. Bien. Ahora sí, creo que tenemos que continuar por ahí. Veamos. Tenemos acá este aparatito. Parece un tablero de control. Y tenemos que poner una contraseña. La cual es, si no mal me equivoco, 5... Vamos a examinar. ¿Habrá que apretar estos botones? Por supuesto. Como decía, 5, 6... 1. Bien, a la primera. Muy bien. Hay unos pececitos mutantes. Los cuales no van a ser ningún problema para allá ahora. Bien. Vamos a avanzar. Y sin siquiera gastar una bala, los vamos a matar. Miran cómo los mato. 1... 2... 3... Oh, sí. Eso fue fácil. Bien. Uh, lo estampó contra la puerta mal. Una risa malévola. Bueno. Vamos a entrar. ¿Qué podría pasar, no? Oh. Hola, bichito. Voy a terminar con tu agonía. Oh, sí. Eso fue fácil. Y hay un objeto. Tónico 2. Vamos a gastar este. Y... Vamos a pasar este. No hay lugar. Bueno, vamos a cambiarlo. Ahí está. Listo. Está cerrado. Debe de haberse activado el bloqueo de emergencia. Bien. ¿Qué es lo que hace ese sonidito? Ay, qué lindo. ¡Otra bomba! Parece que es de control remoto. No me animo a desactivarla. No me animo a desactivarla. Y bueno, gente. Vamos a grabar la partida. Vamos a comunicarnos con el cuartel. No te preocupes. La policía ha enviado un helicóptero de rescate. Agente Hebrea, tú debes dar prioridad a la captura del sospechoso. Vamos a guardar la partida. Bien. Y bueno, por el video de hoy, más que suficiente. Así que nos estaremos viendo en el próximo. Bueno, gente. Cuídense mucho. Pásenlo bien. Adiós. No. ¡Gracias!